Radio Noticias 99.9 El desarrollo de toda la actividad, todos los pasos que corresponden, pero bueno, faltaba esto que era lo más importante, el aporte del gobierno nacional a este proyecto productivo del Partido de la Costa. Y bueno, hace 48 horas, como bien decís, asistimos a un acto público junto con 12 municipios y este convenio prevé justamente el financiamiento del 100% del proyecto. Y esto habla de una suma de 8 millones de pesos, que bueno, es un monto significativo para un emprendimiento de estas características. Y la verdad que bueno, un sincero orgullo en ese acto porque el propio ministro puso de relieve todo el proceso que desarrolló la costa en materia de ordenamiento de pesca artesanal, de inscripción de todos los que desarrollaban la actividad, los cursos que se hicieron para formar marineros y patrones y todos los elementos de redes que se entregaron el año pasado y las ordenanzas que hicimos de primera venta para formalizar esta actividad y el Consejo Municipal Pesquero. Es decir, todas las actividades y los pasos que se vinieron dando hasta culminar en esta constitución de una cooperativa de trabajo integral que permite involucrarlos a todos los actores en igualdad y de condiciones. Entonces, ¿qué es lo que significa la terminal pesquera? Realmente es algo muy, muy importante para toda la comunidad, más allá de que los principales actores son los pescadores. ¿Qué significa una terminal pesquera? Bueno, significa poner valor agregado de verdad a un producto primario nuestro, como es el pescado en todas sus versiones, que hasta el momento no se podía hacer porque bueno, era pescarlo y venderlo, al precio, el mejor postor y en las condiciones que el comprador, que generalmente no era de la costa, le ponía al producto. Un producto de primera calidad porque bueno, no, esta es la característica de la pesca artesanal, es una pesca selectiva, el pescado no se golpea, el pescado sale del mar a la mesa prácticamente. Bueno, esto hace que sea un producto muy requerido para los que saben y le gustan pescado. Bueno, pero ¿qué era lo que nos pasaba? No podíamos ponerle ese valor agregado porque había que venderlo en el momento. Bueno, la terminal pesquera es un proceso de industrialización que va a permitir esto. Y nosotros con este proyecto estamos nucleando a mil puestos de empleo en primera etapa. Somos Radio Noticias 99.9